Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos acá en las plataformas, en las redes sociales de este servidor, Face al Rishmaui, en YouTube y en Facebook. Estamos con Reinaldo Tilwald porque últimamente se sacudieron un tanto las redes sociales con este tema y con estos tweets que puso Reinaldo, en donde empezó a construir un movimiento, por así decirlo, que va a buscar hacer oposición a nivel de Federación Nacional de Fútbol para tratar de buscar el poder después de los malos resultados y después de las vergüenzas que venimos pasando futurísticamente hablando en los últimos años. Así que bueno, te doy la bienvenida Reinaldo y contanos de qué se trata todo esto y todos los detalles que nos puedas agregar. Face al Rishmaui, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la verdad que yo ya días había, días anteriores había hecho un comentario, lo que pasa que no, mira, para ser presidente de la Federación se piden más requisitos que para ser presidente o para ser presidente de Honduras. O sea, entonces hay unos requisitos que no los cumplíamos algunos. O sea, mira, mi aspiración nunca ha sido ser presidente de Federación Baja, pero la persona que hoy nosotros encontramos, que es el pastor Samuel García, que es el dueño de Potros, él sí llena los requisitos y por esta razón nosotros nos hemos orientado a apoyarlo y tratar de rescatar al fútbol. Antes de que hablemos de Samuel García, me puedes contar más o menos y a la gente cuáles son esos requisitos, esos términos legales que hay que cumplir para poder ser candidato a presidente de la Federación. Mira, les voy a contar el primordial. El primordial es que tienes que tener de cinco a seis años de ser directivos del fútbol hondureño, o sea, ser directivo y ser directivo de Liga Nacional. Entonces, hoy el pastor terminó de llenar ese requisito. Pero mira, si nos vamos a... Porque logró el ascenso. Si no, no podría. Si no, no se podría. Porque en segunda él perdió las elecciones, perdió las elecciones para ser presidente de segunda. Entonces, mira, si nos vamos a tiempo atrás, se acuerdan de Calleja, para que en paz descanse. Calleja nunca fue directivo de fútbol y fue presidente de Federación. Y ahora se ponen un montón de cosas como para hacerte a un lado. Pero mira, el requisito primordial era ese. Tener cinco años de ser directivo de fútbol y hoy ya lo terminó de llenar el pastor. Ese es el principal. Los demás ya se vienen conjuntando, que es una junta directiva, el plan de trabajo y todas esas cosas que nosotros vamos a trabajar durante este tiempo que tenemos para que el pastor presente oficialmente su candidatura a la Federación de Fútbol. Hay un equipo de exjugadores, ¿verdad? De exfutbolistas que estarían acompañando este proyecto. ¿Quiénes son y más o menos cómo tenés estructurado qué cargo ocuparían? Mira, por ejemplo, yo hablé ya con, mira, hace tiempo, hace como unos tres meses, creo. Tres o cuatro meses había hablado con Mario Berríos. Ya había hablado con Astor. Había hablado con Luis Guifarro. Con Lobo habíamos tenido pláticas, pero ya la plática... ¿Con Lobo te referís a Lobo Guevara? Amado, Amado, sí. Amado. Con Amado, con Tyson, con Saúl, con Marvin, está Gerson Vázquez. Sí. Y están otros que probablemente se... Mira, con Carlos no, 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 te miento, no he hablado y por eso yo no lo menciono. Si vos te fijas, yo no menciono a Carlos por respeto, porque yo no he hablado con él. Pero los que sí yo te menciono, eso es que ya, ellos ya dijeron, nos vamos a sumar, apoyar al pastor, a tratar de dejar nuestro trabajo. Muchos creen que el trabajo de nosotros puede ser de oficina. No, mira, sí hay exjugadores, por ejemplo, el caso de Luis Guifarro. Mi compañero en Panorama Deportivo. Sí, él tiene, yo creo que Luis se graduó de Administración de Empresas. Él es Administración de Empresas, sí. Ajá, y Astor Enrique es el licenciado. Es abogado. Es abogado. Entonces, ya son dos jugadores, aparte de conocer la cancha, conocen la parte administrativa. Ahora, si yo te menciono a Osman, ahí está Osman, ya te menciono a Osman, a Marvin, a Milton, a Saúl. Gerson Vázquez va también orientado a ese, a esa parte, porque es parte administrativa. Ya nosotros es cuestiones de fútbol, o sea, de cancha, de talento, de entrenar. O sea, mira, qué bonito, yo sueño, porque también está Francisco Pavón, y con el que no he hablado todavía es con Junior Izaguirre. Pero mira, yo sueño ver en una selección sub-17, o una sub-15, ver a, perdón, a Francisco Pavón, y tener dos asistentes hondureños. Y ver en otra, por ejemplo, por decirte un nombre, ver a Junior Izaguirre con otros dos en la sub-21. Con el mismo Amado, dirigiendo una sub-20, por ejemplo. Pero vaya, por ejemplo, Amado, mira, ya tiene experiencia de mundial, ya tiene experiencia de olímpicos. Entonces, Amado lo tienes que aprovechar más adelante. O sea, lo tienes que aprovechar más en cuestión de una sub-23 o una selección mayor. Mira, con quien no he hablado es con Emilio también. Y yo te digo, cuando Emilio le presentes el proyecto, mucha gente va a creer. Aquí lo difícil es convencer al sector menor, que es ahí donde está. Y algunos de Liga Nacional que puedan apoyar al pastor para que podamos hacerle frente. Y tratar de, mira, nosotros no tenemos varita mágica, pero algo que tenemos es que conocemos el fútbol. No porque hayamos jugado, es que sabemos más que otros, pero sí sabemos las carencias y las necesidades que tiene el futbolista durante toda la preparación. Hablando del fútbol menor, porque vos lo mencionaste, vos bien sabes que a lo largo de la historia, estas prácticas de cómo se consiguen votos, hay muchos rumores. Yo no lo puedo probar, pero es casi casi un secreto a voces de que no hay honestidad en este tema de los votos. Es que los votos se consiguen regalando viajes en su momento llevando personas del sector menor a los mundiales. Cuando fui, cuando íbamos a los mundiales, porque es el segundo consecutivo al que no vamos. ¿Cómo se cómo se combate esto? Es que mira, aquí nosotros es tratar de presentarles un plan al sector menor. Bueno, por ejemplo, hay sector menor en la zona norte, en la zona de Choloma, San Pedro Sula, Pueblo Cortés, tienen delegados. Igual la zona sur, que te reúnen a Caome, San Lorenzo, Choluteca, están ahí, ahí hay diputados. En el sector de Teucigalpa, la parte de Olancho, también hay diputados. Entonces, en la ceiba también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir con el presidente, tratar de presentarles un buen proyecto, un proyecto interesante para el sector menor, para que vean que el fútbol puede ser autosostenible. O sea, mira, aquí la base de todo esto es que el sector menor quiera un cambio real. Un cambio real, un cambio que crea, pero nosotros tenemos que hacer creer en ese cambio. O sea, vos vas a, vos podés ir a cualquier zona del país y cómo trabajan los, 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 trabajan con lo que ellos saben. Con las doñas. Sí, no con la, con las armas que le pueda dar la federación. O sea, mira, en la federación hay cursos para periodistas, hay cursos de parte gestión deportiva, hay cursos para entrenadores, hay cursos de todos. Lo que pasa es que a veces los cursos van los mismos y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Por ejemplo, Faisal, si yo te envío a vos a un curso a Alemania, pero envío a, de San Pedro a Bob, a Luis y te puedo poner a otro más. En otro viaje, que pueda ser en Inglaterra, un curso FIFA o puede ser en Estados Unidos, entonces ya no te envío a vos, envío a otro que no fue, para que el conocimiento se vaya expandiendo. Diversificar el conocimiento, claro, pero estar manejando los mismos tres a todos los cursos es complicado, ¿verdad? Entonces los mismos tres van a estar en un solo lado, pues. No puedo evitar reírme, pero así es como se maneja esto. Así que, bueno, apoyaría a muchos jugadores, eso me gusta. Ahora yo me voy a poner en como está pensando mucha gente. Yo siempre me inclino más a que los prefiero a ustedes, a los que están ahora, porque de todas maneras ustedes al menos tienen el beneficio de la duda. Pero mucha gente te dice, no, pero solo porque jugaron, no están preparados, que esto, que lo otro. Pero ustedes también se acompañarían de otros profesionales, ¿verdad? O sea, yo te digo, por ejemplo, yo conozco dos, dos personas. Uno es amigo mío, que se graduaron de gestión deportiva en universidades europeas, uno en Barcelona, el otro en Alemania. Este tipo de gente tendría una apertura por parte de la Federación de Fútbol, poniendo que vos estuvieras en el poder ahí con el pastor y con todos los demás. Es que mira, esto no va a ser por amistades. Esto va a ser, mándame el currículum, el presidente lo va a evaluar con cierta parte, porque él lo va a evaluar y va a decir, bueno, sí nos sirve. Pero uno hay que, mira, uno hay que ser sincero. No es que yo te mando allá, pero yo te mando recomendado. Y vas a estar vos porque yo te recomendé. Y al final no sabes lo que estás haciendo. Entonces, lo que nosotros queremos es, van a haber currículos. O sea, cuando hay una nueva federación, se abren oportunidades de trabajo. Recursos humanos, parte administrativa, parte logística, distintas selecciones. O sea, abres un montón de oportunidades de gente nueva que quiera cambiar el fútbol y que en realidad estemos en la misma sintonía de que el fútbol sea autosostenible para todos los equipos de Liga Nacional. O sea, no es posible que vos solo metas, metas, metas y no vendas nada. Porque tienes una mala formación, porque tal vez te llevaste un jugador que de la U15 pasó al equipo de primera, pero con mucha deficiencia. No es malo que pase, porque por el talento te puede saltar alguna fase de formación, pero tienes que llevarlo preparado para que él llegue. Entonces, aquí, mira, aquí va a haber el pastor, Samuel, va a tener una hoja de vida de las personas que lleguen. Y, por ejemplo, nosotros, nosotros, nosotros lo que tenemos ya, mira, organizado un poco es, es una parte técnica, que, por ejemplo, la federación tenga una parte técnica, vaya, por decirte, el presidente gana la, el pastor gana la presidencia. Entonces, tenemos que tener una parte técnica por decirte, puede estar Mario Berríos, la comisión técnica, que tanto pedíamos con Chamaco. La comisión técnica, pero a esa comisión técnica tú le tienes que agregar a Luis, tienes que, porque haces números en las comisiones técnicas. Tienes que hacer números, ¿por qué? ¿Qué entrenador podemos traer? ¿A qué entrenador podemos contratar? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, esto es de que nosotros queremos todo eso. O sea, nosotros, por ejemplo, les digo yo a la gente, no porque hayamos jugado, es que lo sabemos todos. Pero sí, por ejemplo, lo que te digo, que nosotros sabemos qué es lo que necesita el futbolista para prepararlo bien y tratar de que cuando vaya al extranjero, vaya, triunfe y no regrese. No regrese hasta en 10 años. Cuando venga la liga es por retirarse. Pero recuerda, aquí nosotros vamos a implementar algo que va a ser el nivel de educación. El nivel de educación. Me estás hablando de fútbol base porque yo el otro día hablé, se me viene a la cabeza ahorita, hablé con Carlitos Prono y él me decía cuánto lamentaba el abandono o el nulo fútbol base, las nulas competencias, la nula organización de torneos para que los niños, es cierto, se desarrollen como niños, pero que también tengan la oportunidad de competir, porque aquí los niños no compiten. Faisal, es que mira, aquí hay algo claro, vos podés formar y competir, eso tenélo claro, formar y competir. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Y vos lo puedes ver. No digas que vas a ir, ve a ver un partido de liga menores, hablo de la U8, U10, U12, hasta la U14, van a jugar, tal vez tienen inscritos 18, llevan los 10, llevan 18, pero solo juegan 12. Ese es error, está frustrando al niño. Una, vos como entrenador estás comprando un enemigo, porque ese niño te va a odiar, porque lo llevaste y no lo metiste. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir yo? Es ahí donde empieza la formación, tanto como jugador, como persona, con los valores. Mira, la vez pasada estaba platicando yo, estaba en una conferencia, me levanté a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana porque era horario de España. En la conferencia estuvo Kaká, estuvo Del Bosque, estuvo Roberto Martínez, estuvo Koeman, y estuvo una infinidad de preparadores físicos y todo. Mira, algo claro que decía Del Bosque. Mira, Del Bosque, campeón del mundo va. Campeón de la Champions, campeón de la Liga Española. Del Bosque ganó. Mira, dijo, yo los años más felices en el fútbol fueron los 17 años que trabajé en la Fuerza Básica del Real Madrid. 17 años. O sea, no te habla de la Champions, te habla de lo que formó. Eso, entonces, vos decís, los verdaderos formadores tienen que estar ahí, los buenos formadores. Pero, ¿cuántos tenemos la pedagogía para formar? No muchos. Entonces, hay que prepararlos. Eso. Ese es un tema puntual. Prepararlos con la pedagogía correcta para que cuando vayan ahí, a esas categorías, formen para el futuro. Yo tengo una pregunta y vos me la vas a poder contestar bien porque también fuiste entrenador de una sub-20. A veces yo veo nuestras selecciones juveniles y la verdad yo digo, me perdonan, pero yo no puedo creer que estos sean los mejores menores de 17 a lo largo y a lo ancho del país. O los mejores menores de 20. A veces pienso que el escauteo de jugadores, el escauteo de talento, no es el mejor. ¿Qué opinas vos? Bueno, mira, Faisal, yo te voy a decir algo claro cuando yo estuve en la selección. Yo iba, si vos me decías, mira, cuando sos entrenador de una selección, te llaman hasta el presidente de la república. Así te lo digo. Te llaman a todo el mundo porque todo el mundo cree que los hijos son buenos y que esto y tienes que verlo. Entonces, en una ocasión, me llama alguien y me dice, mire, fíjense que aquí hay un buen jugador. Vengan a verlo. Yo me moví hacia Progreso, en el Honduras Progreso. Nunca había ido un entrenador a ver un entreno en Honduras Progreso. Me moví, llamé a, ahí estaba Uberti, lo llamé, y a Jiménez, y les digo yo que yo iba para Progreso. Sí, pero nosotros no te vamos a pagar la gasolina. Nosotros no te estamos dando viáticos. Tampoco yo les estoy pidiendo. Yo voy, así se lo dije yo, yo voy con mi dinero, yo voy en mi carro, y esto es algo que yo quiero ver. Pero sea la federación a vos, en tu investidura de entrenador de la Selección Nacional Sub-20, no te apoyó en el hecho de que vos quisieras ir a buscar talento a determinada zona del país. No, no. Era, yo tenía que pagar mi gasolina, yo tenía que pagar mi comida, yo tenía que pagar hotel, si tenía que pagar hotel. A mí nunca me dijeron, ve, porque está este jugador. No, nada. Preferían perderlo, así te lo digo. Preferían perder el talento para no ir. Eso te dice un poquito de por qué estaremos como estaremos, ¿verdad? Bueno, entonces ya te hacen una idea. Sí, no, me hago una idea bastante grande, ya más o menos la idea la tenía, ¿verdad? Pero ahora está más grande todavía. Y te hago otra pregunta, porque este también es otro reclamo que se hace y yo soy uno. Hay tantísimos y tantísimos hijos de hondureños en Estados Unidos, por darte un ejemplo. Que yo no pido que los traigan en primera clase y les pongan alfombra roja. No pido eso, pero sí pido que se les haga un seguimiento porque estos muchachos lamentablemente están teniendo, lamentablemente para nosotros, bien para ellos, están teniendo una formación que nosotros en este país no se la podríamos dar. Están teniendo mejores condiciones de vida. A estos muchachos, ¿por qué se los ignora? Primera pregunta y segundo, ustedes, ¿cuál sería la manera que tendrían de manejar al hondureño que está elegible y está en el extranjero? Mira, mira, vale más que me hiciste esa pregunta porque a veces uno tiene que sacarlo de la duda. Mira, cuando nosotros estábamos había un filtro. Vos tenías que mandarle al coordinador de selecciones menores el video y el filtro pasaba. Si a él no le interesaba, no te lo mandaba. ¿Quién era el coordinador? Huberti, Huberti. Sí. Entonces, hubo unos que me los mandaron, yo los miraba, entonces yo miraba que había talento. Ojo, mira, esto claro, ellos, los padres, los de Estados Unidos, ellos te los mandan. Si vos pides 40, los 40 te mandan. ¿Directo a vos? Directo. Entonces, mira, cuando yo hacía convocatorias, yo hacía convocatorias de 30, que no me gustaba hacer convocatorias de 30. ¿Por qué hacía 30? Porque, mira cómo es la cosa, es que aquí es de enmascarar todo, mira. Con Maratón tuve discusión porque no me quería mandar los jugadores. El caso de Luis Vega y de Jeffrey Miranda y estaba otro. Yo hablé con Rowling y le digo, Rowling, mire, los necesito, porque si a mí me va mal, van a decir que yo no trabajo. Pero si los jugadores no llegan, entonces no los vuelvo a llamar a ustedes porque yo los estoy llamando. Yo los ocupo. Ahora, mira, llega eso. Después, Rowling entendió, ya me los mandaba. De ahí, Emilson Soto, hondureño, Emilson Soto, hondureño. Convoco yo a un muchacho que se ha pedido Castrilo y ¿sabes qué hizo Emilson Soto? Se lo llevó para Ceiba y no lo metió a jugar. Dijo que no lo iba a mandar. Convoco de la UPN. ¿Sabes qué me dijeron de la UPN? Sí. Sí, sí. Mira, ¿sabes qué me dijeron de la UPN? ¿Qué dijo? Y dijo, o sea, me extraña a mí el profe Nazar, pues vaya, si no los mandan aquellos, yo tampoco los voy a mandar. No los mandes. No los mandaron. El cipote me llamó llorando y me dijo, profe, pucha, no me vas a dejar por fuera, que mire que yo quiero ir, pero a mí no me, el profesor no me mandó. Te estoy diciendo, los mismos hondureños somos los enemigos de los hondureños. Ahora, te voy a decir de Troglio. Troglio, yo le dije, mira, profe, si usted está empezando con lo mismo, ya yo ya maleado, va. No, no, Rinaldo, mírame, yo los ocupo, pero si los ocupas, llévatelos. Los que ocupen, llévatelos. O sea, Troglio no te puso las trabas que otros sí te pusieron. Que otros me pusieron. Bueno, hubo uno que le dijo en maratón que dijo que si yo, que si él venía a la selección, lo separaba del equipo, no volvía a jugar. El entrenador le dijo. En maratón, un entrenador, a un jugador de maratón le dijo, si vos vas a la selección, aquí no jugás. Si aquí no te volvés a jugar, te vas a comer la banca. Así nos va. Bueno, entonces para que te fijes, mira, mira que el problema que yo tuve fue con los hondureños, no fue ni con los extranjeros. Más bien los del Vida me decían a mí, mira, cuando estaba Primi y estaba Nerling, más bien me decían, si quieres llévate 10, llévate 10. Si aquí tenemos. Yo de Vida traía 4, traía 5. Porque, mira, con el ENCOF, si te contara con Ricardo, una vez, no sé quién lo llamó en la federación, que había dicho que yo, si ellos no venían, no los volví a llamar jamás y me ha llamado el ENCOF, vos sabes, el ENCOF maliado, y le digo, Prezi, le digo, mire, le voy a decir una cosa, mientras sea yo el entrenador, los muchachos van a estar acá. Si yo no le digo que no los voy a llamar, no los voy a llamar. Pero yo le digo, usted ocupa que los muchachos cumplan sub 20, llámeme a mí y yo les autorizo el permiso. Porque tenían problemas con el sub 20, pero en ningún momento de mí ha salido que los muchachos no vuelven. No sé quién le había llamado a la federación. Escucha, pero entonces vos me estás hablando de que eran un disque equipo de trabajo, pero ese equipo no trabajaba junto, o sea, ese equipo no remaban todos para el mismo lado. Mira, es que se tomaban atribuciones. Se tomaban atribuciones que yo nunca se las di. O sea, te digo atribuciones de decir esto, de decir aquello. Bueno, mira. ¿Te quisieras imponer alguna vez un jugador? Bueno, mira, yo no lo dejé. Mira, estuvo este muchacho que te mencioné, Castrilo. Yo di un listado, siempre daba 30. Recuerda que fue por pandemia. Entonces, yo después entendí que mejor convocaba 30 para ir quedando en los 24 porque podían salir positivos. Entonces, mira, van y entonces yo llamé a los laboratorios y le digo, por favor, envíenme los resultados a mí y se los envían a las otras personas. Entonces, ellos copy, paste y me los mandaban. Entonces, vengo yo y miro el listado y miro a Castrilo. Y le digo, híjole, ¿y quién te autorizó? Le digo, a vos que te fueras a hacer exámenes, le digo, si vos no estás en el listado de los 30. No, el equipo. Perdón, ¿cuál equipo? Híjole, los directivos de Real España, sí, pero ¿qué directivo te dijo? No, Huberti me dijo que me fueras a hacer los exámenes que me iban. Disculpe, dijo, mire, usted ya se los va a hacer, no es culpa suya, pero yo no lo ocupo en esta convocatoria. Yo lo siento, si está otro, no va a venir usted porque yo no lo tengo ni en la lista de los 30 jugadores. Entonces, es para que te fijes, es para que te fijes. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar. No, no, yo no te diría que muchas, yo te diría que casi todo, o sea, yo lo he dicho muchas veces, yo siento que nueve de cada diez cosas en el fútbol hondureño están mal, pero, y han estado mal siempre, pero antes había un pavón, había un David Suazo, había un Rambo, y había grandes jugadores que resolvían. Resolvían, resolvían. Y tapaban dentro de la cancha el desastre que había fuera de ella, ¿verdad? Sí. Pero no, no, esto es, esto es, esto es serio, pero mira, te voy a, y yo creo que ya vamos a terminar. A mí también me han dicho que a muchas veces a estos jugadores que están hondureños en el extranjero que no los traen para no pagar boleto de avión. Ah, espera, espera, mira. Quería enfatizar otra vez en ese tema porque yo he sido uno de los que. Está bien, mira, está bien que me lo preguntes. En primer lugar, la federación no puede mentir porque la federación, el padre paga el boleto y el padre es posible y paga hasta el hotel, pero ahora, ahora hay un hotel en Siguatepeque, pero el padre paga su pasaje, no lo paga la federación, la federación lo va a pagar solo si el muchacho es elegible para venir al premundial, ahí la federación sí lo va a pagar. Ahora, mira, volviendo al tema de los hondureños en el extranjero, en una ocasión maratón, cuando te conté lo de maratón, lo de UPN, quién más, estaba así, Real España y empezaron a decirme que no iban a venir. Bueno, le digo yo, estaba Jorge Jiménez, Daniel Uberti, les digo, bueno, le digo, si estos no nos quieren apoyar, vamos a buscar los Estados Unidos, vamos, nos vamos una, dos semanas, si quieren que yo no vaya, no voy, pues vayan ustedes y miren si ustedes no quieren que yo vaya, pero puede ir Uberti, puede ir, puede ir Luis Alvarado, puede irme asistente, puede ir Chico Pavón, más ojos tengo, mejor miro el talento, vamos y los buscamos, ya que aquí no nos quieren apoyar, entonces vamos y los buscamos, no, dijeron que no, dijeron que no, entonces no es cuestión de que la gente de allá, es por un pasaje no creas, un padre te lo paga mil dólares y te lo paga por venir acá. Es una cuestión de voluntad también, es una cuestión de voluntad, de que, o sea, y sí, también después y después que el padre de familia tenga que pagar, o sea que si el entrenador quiere un jugador y le parece un jugador interesante, hay, hay trabas para que pueda contar con ese jugador, o sea, es complicado si ese jugador está afuera. Si no le gusta al, al, al director de selecciones no hace las gestiones, tú le, el padre le escribe y no te contesta y el padre a veces me tiene que escribir a mí y le digo, bueno, y por qué no me escribe a mí directamente y yo le, le mandaba el correo, yo ocupo tal jugador, ocupo este jugador, lo voy a invitar, le hacía la nota invitándolo, solo así, porque miraban el correo que yo le hacía, copia a él, copia al director de selecciones menores, copia a, a la de recursos humanos y copia para Jiménez, así, solo así. Tenía que robar a todo el mundo que le llegara hasta, hasta el presidente de la federación el correo. Imagínate, todo, te puedes imaginar, ¿no? Sí, no, me da pena porque en realidad el entrenador debería ser el que puede elegir, mira, yo quiero, quiero que me traiga este jugador para verlo, yo entiendo que el coordinador tiene una parte, ¿verdad? Pero el, al final el entrenador, la investidura del entrenador se debería de imponer. Sí, sí, es que mira, hubo un muchacho, hubo dos muchachos del Dallas, uno era apellido Bonilla y otro Eric Gunera, Eric Gunera, Kevin Bonilla, yo creo que Kevin Bonilla, pero estaba, lateral derecho, sí, lateral derecho, sí, sí, yo sé de quién habla. Él, estaba él y Eric Gunera, entonces vino Huberti y él me enseñó los chats de, de Bonilla y le dijo que, que yo lo quería ver, que si quería venir y que lo invitamos para la elección. El muchacho dijo, así te lo digo, me enseñó los chats, a mí no me interesa Honduras, yo quiero ver, si Estados Unidos no me llama, probablemente, sí vaya, pero si Estados Unidos me llama, olvídense. Entonces le dije yo, corte esto, hasta ahí nomás, yo no lo quiero ver al muchacho. O sea, él nos está viendo a nosotros como, él nos está viendo como dice, ahí está bien. Cuando vino el otro muchacho, Gunera, vino porque yo le dije que se invitara, se invitó, ya después era trabas, que el papá no me contesta, no, pero mándele la nota al Dallas, mándele la nota a Dallas que lo ocupo y que lo voy a invitar y que lo quiero traer y que lo quiero seguir viendo en microciclo. El padre está dispuesto a pagar el pasaje, sí. ¿Qué va a gastar la federación? Hospedaje y comida. Eso se le puede dar o no se lo podemos dar eso tampoco, Leo. Lo trajimos. Después era que sí, que no, que esto, que lo otro, pucha. Entonces ya vos mirabas que eran los jugadores que a mí me interesaban, no podían y los que ellos sí querían, sí los querían traer. Bueno, es un tema complejo, ¿verdad? A veces, obviamente, si el jugador no quiere, no quiere, pero hay otras veces que sí quiere o hay otras veces que no se hace todo el esfuerzo por traerlos y ahí es un problema. Yo veo, por ejemplo, que El Salvador, bueno, en El Salvador, yo creo que tenemos mucho mejor materia prima, ¿verdad? Como en El Salvador tienen esa escasez, en El Salvador, muchacho que aparece con tatarabuela salvadoreña, lo llevan a la selección y eso se ha visto que por eso ha mejorado un poquito también El Salvador en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, me quería, quería sacarme de la duda con ese tema porque reitero y te lo digo, para mí es importante que se le dé un seguimiento a todo jugador hondureño que esté fuera del país y si reúne las condiciones que sea convocado a la selección. Pues sí, es que mira, todo es por capacidad que sea un jugador y la verdad que con que reúnas los requisitos que tengas, porque mira, hay padres que eso es lo que yo no, ellos no entienden, mira, el requisito primordial es tener pasaporte hondureño, hay padres que te lo quieren mandar con la ciudadanía con la ciudadanía americana, es que no es para Estados Unidos que se va a aprobar, es a la elección de Honduras, si es elegible para nosotros, entonces no lo vas a poder llamar porque todavía no es hondureño, o sea, se lo vas a convocar, va a ver a Estados Unidos que lo trajiste para acá y Estados Unidos lo va a ver de otra manera y siendo americano, entonces tienes que tener el pasaporte, uno de los requisitos es el pasaporte hondureño, que seas hondureño para que no tengas problemas por si yo te convoco. Sí, no, 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 eso sí, eso se entiende, se entiende a la perfección. Bueno, Reinaldo, hemos tenido una media hora de una charla muy interesante, te hago la última y con esto sí cerramos, vos estuviste en tiempos de coito, sí, sí, en la federación, sí. ¿Cuál era tu relación con Fabián Coito? ¿Cómo era? Cero. Cero. Mira, te lo voy a poner así, mira, cuando fuimos a Uruguay ya estaba la pandemia, se vino la pandemia, nosotros sacamos el viaje, mira, aquí me voy a quitar el sombrero con la federación, aquí no te voy a mentir, estuvimos en Uruguay varados, nos pagaron hotel, nos pagaron comida y ahí si te lo digo, Jorge Salomón hizo lo imposible para sacarnos de Uruguay y salimos como bandidos, pero salimos de Uruguay, en pandemia, tomamos el último vuelo porque después de ese vuelo cerraron el aeropuerto de Uruguay, llegamos a Panamá, mira, Panamá como que era un desierto, lo has visto, The Walking Dead, a lo mejor lo mirás, cosas ahí, yo dije, oye esto, ¿qué es? aquí no hay gente, no había nada, solo nosotros, entonces en Panamá, ¿qué es lo que hicieron? nos metió, nos fue a traer un vuelo charter, nos trajo para Nicaragua y para Nicaragua después nos trajo para Honduras, nosotros caímos a las 10 de la noche a Tegucigalpa, 10, 11 de la noche. Ese es un viaje larguísimo, larguísimo ese viaje. Entonces, mira, nos sacó bien, ahora, la federación se molestó conmigo, ¿por qué? Porque a mí me mandan un correo diciéndome que tengo que ir a trabajar porque no me van a pagar si no estoy trabajando, o sea, querían que yo fuera a una oficina y que me pusieran ahí en la computadora a leer el diario y les digo yo, ¿cómo es esta cosa? O sea, me estás exigiendo a mí, está bien, yo puedo ir y ¿por qué no le exiges a los de la selección mayor? ¿Por qué no le dices a los de la selección mayor que están allá, les están pagando en Uruguay su salario completo? Porque a nosotros, ojo va, mira, es algo que lo he comentado poco, cuando nosotros volvimos de Uruguay, se vino la pandemia y en eso nosotros, yo tenía el preparador de portero, el fisioterapeuta, tenía al doctor, estaba yo, estaba el asistente, tenía un cuerpo técnico de ocho, ocho, nueve, a mí me llaman el preparador de porteros, me llama el doctor y me llama el fisioterapeuta y me dice, ¿qué pasa? le digo, pues me llama uno y me dice, profe, mire que recién nos acaban de llamar que ya no somos parte de la federación, que el contrato terminó y después me llama, me llama el preparador físico, el doctor y el fisio, vamos, les digo a los tres, llamo yo y le digo yo a la de recursos humanos, a la licenciada Claudia, sí, mire que es orden del directorio, que es esto, que lo hace, vengo yo y le digo, ok, está bien, ya la llamo licenciada, llamo a Huberti, llamo a Ariel, a Ariel, al profesor Ariel, Ariel Bustamante y les digo, miren, aquí separaron a tres de nosotros, el cuerpo técnico, ¿por qué no nos bajamos el sueldo? los tres y que se queden ellos para que recibimos pocos nosotros, pero nuestros compañeros quedan con un salario, o sea, no quedan en el aire, pues, sí, hasta hoy estoy esperando la respuesta, que si iban a bajar el sueldo, o sea, no aceptar, o sea, sí, te quedó en el aire tu propuesta, quedó en el aire, pero yo, sí, a mí sí me lo bajó la federación, a mí sí me bajó el sueldo, a mí sí me bajó el sueldo la federación, a ellos no sé, porque Huberti fue el primero que dijo, ¿cómo me voy a estar bajando el sueldo yo? Yo era para que no se quedaran sin trabajo mis compatriotas, entonces, ¿cuál era el cargo de los que se iban a quedar sin trabajo? Era un estrato menor, ¿verdad? Era el fisioterapeuta, el doctor, y el preparador de porteros, y el preparador de porteros, ya te entendí, ya te entendí. Sí, sí, entonces lo que yo quería es que no se quedaran sin trabajo, pues, o sea, si yo recibía cinco lempiras, pero con lo que me iban a quitar, iba a recibir tres, pues estaba bien, porque aquellos iban a recibir algo, y en momentos de pandemia, Sí, era el apocalipsis, ¿verdad? Era el momento quizás más estresante que hemos vivido en nuestras vidas, los que pudimos vivir esa pandemia. Pero bueno, te agradezco mucho, Reinaldo, un último mensaje, ¿cuál es tu sueño con este proyecto que tienen? ¿Cuál sería la aspiración más grande que pudieran tener como dirigentes de fútbol, como entrenadores, como lo que ustedes quieren hacer? Y un último mensaje para la gente. Bueno, mira, el sueño mío es que el pastor, primero que todo, sea el presidente, el pastor Samuel García, sea el presidente de la federación. Después nosotros, trabajar en las bases y en todas las elecciones menores para formar bien, para hacer selecciones competitivas, para que nuestros equipos sean autosostenibles, que no solo limpia venda, que pueda vender vida, que pueda vender Honduras Progreso, que puedan vender todos. Ahora, ¿qué nos interesa? Que todas las elecciones, por ejemplo, hace poco estaba viendo el torneo de Toulouse, Esperanza de Toulouse, son sub-21, ese es mi sueño, de ver selecciones, de ver entrenadores nacionales, que vayan, que sean entrenadores nacionales todos, porque mira, lo que no puede perder el país es una identidad, y la identidad te la van a dar los exjugadores, yo no digo que vamos a ser los mejores entrenadores, o que tenemos varita mágica para mejorar las cosas, pero sí vamos a trabajar para eso. ¿Y qué? Que todas nuestras elecciones sean competitivas. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Que la gente no confunda, lo de nosotros es deportivo, lo de algunos exjugadores es netamente deportivo, y otros va a ser netamente administrativo. Esta sí es la última, perdóname, pero te la tengo que hacer. Esta sí es la última, te lo prometo. Vos sabés que si ustedes ganaran, los que están ahora se tendrían que ir. Habría que conseguir nuevos patrocinadores, ¿o no? O sea, el tema de quién financia el fútbol hondureño también es un tema complejo. Sí, sí, o sea, yo te comprendo, por ejemplo, pero mira, la federación creo que tiene contratos con un banco, con la vestimenta y con las televisoras. Si tienen contratos, tienes que respetarlos, o sea, tienes que respetarlos, pero sí ya tienes que tener uno de mercadeo, uno, dos o tres de mercadeo, que vayan tocando puertas en otros futuros patrocinadores, porque mira, muchos quieren patrocinar a la selección, muchos, yo te lo digo, muchos quieren patrocinar. Yo sé que no es barato, no es barato andar un patrocinio en la selección, en la camisa, no es barato, pero puedes llevar, puedes llevar y traer más patrocinadores para que te enriquezcan y tengas una federación solvente, no con números rojos, sino con números que puedas trabajar. Gracias, Reinaldo, te agradezco mucho la charla. Bueno, gracias y ya sabes, aquí estamos a la orden y cualquier novedad, pues ahí vamos a estar informando. Dale, papá, te mando un abrazo. Gracias, igual. tal vez. Gracias. 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 Gracias.